El no encuentra la solución del problema Discute lo que quiere y no sabe ver lo bueno Te dice que te quiere, te engaña, está muy feo Si te pega, llámame, le pongo las pilas No mientas por él, no le defiendas Púspale si busca una ofrenda Pa' mí que saca caos con esta mierda Si busca dominarle, saco cuerda Llámame si estás en problemas Nadie te toca si no le echamos fuera Con la libertad no se juega Tú disfruta lo que queda Llámame si estás en problemas Nadie te toca si no le echamos fuera Le hemos puesto la vela Pa' que el karma proceda Si te infla a llamadas es obsesión Si te dice que no salgas es posesión Si le haces caso es tu decisión Que pase un gato negro al lado tuya es su petición Si te infla a llamadas es obsesión Si te dice que no salgas es obsesión Si le haces caso es tu decisión Que pase un gato negro al lado tuya es su petición Llámame si estás en problemas Nadie te toca si no le echamos fuera Con la libertad no se juega Tú disfruta lo que queda Llámame si estás en problemas Nadie te toca si no le echamos fuera Le hemos puesto la vela Pa' que el karma proceda Sale del patio y mira a los laos Cuando ella sale la tiene vigilada No tiene libertad va con el run run Allá donde va es tóxico No le quieras tanto si él te obliga Pidas o la yuna así que no le cuentes más Tu vida es a su movida El que calla torca no le explique na' Ya te buscará Díselo bien claro Si te chillas que le jodan al muy guarro Así que pásatelo por el aro Si se aprovecha de ti cuando va borracha Que se joda que le dejaremos nosotros el ojo bien morado Si vuelve a salir seco la suya Será expulsado de toda la mierda que te hace Ya lo va a pagar muy caro Así es formal, malas tengas pavo Llámame si estás en problemas Nadie te toca si no le echamos fuera Con la libertad no se juega Tú disfruta lo que queda Llámame chiqueta sin problemas Nadie te toca si no le echamos fuera Le hemos puesto la vela Pa' que el karma proceda No me lo echamos para el maurelli No me lo echamos for No me lo echamos No me lo echamos fuera Lo echamos contigo Gracias por ver el video